It's reloading La forma en que comienza Eso me descontrola Tienes mucha experiencia Tocándote sola Lo que yo no imaginaba Y si me estoy en la cama Quiero otra noche más Y si por la noche yo le doy No a quien la aguanta Eso es lo que yo quiero Cuando ella pierde la calma Quiero que tú me des lo que yo quiero Mami no me lamento Haciendo lo que yo quiero Cuando ella está adentro Uno que sepa cómo soltarte la cama Una y otra vez hasta llegar la mañana Na na Y no se tu Pero yo me quedé loco por ti Loco por ti bebé Y no se tu Pero yo me quedé loco por ti Loco por ti bebé Y no sé tú, pero yo me quedé loco por ti, loco por ti, bebé Y no sé tú, pero yo me quedé loco por ti, loco por ti, bebé Desnúdate con ella aún en mi cama, esperando que yo te llegue Cositas malas, sé que te mueres de ganas Quisiera robar la vela en mi cama, tu pelo enredado en la almohada Cositas raras, sé que también tienes ganas Y quiero saborearla, y llévala donde nacen todas las fantasías Como otro día no existiera, no existiera Y si yo la agarro, no la voy a soltar, y si se lo aguanto, no la voy a sacar Le voy a dar más, hasta que yo la agachorear Y no sé tú, pero yo me quedé loco por ti, loco por ti, bebé Y no sé tú, pero yo me quedé loco por ti, loco por ti, bebé Podré callar cuando te quiero, pero desearte es inevitable El flow, perfecto Choriboy, John Melo, Nando, R.A. Chancé No miren pa' arriba Que ahí es que estamos nosotros Es imposible ya olvidar Es imposible ya olvidar